Ahora soy ex fumadora, pero antes era fumadora, entonces ¿qué soy? Bueno, bueno, una adicta, pero da igual. Hola 4Bits, bienvenidos de nuevo a los Jueves Random. Este Jueves Random es muy especial para mí, mucho, muchísimo, muy especial para mí. No sé si ustedes lo saben, pero yo fumaba, solía fumar y fumaba mucho y hace 5 meses dejé de fumar. 5, 5, es que ni siquiera me lo puedo creer, han pasado 5 largos meses sin probar un cigarro y ahora mismo de hecho mi miedo más grande es recaer, porque si bien ya no tengo mono, esa etapa ya la he pasado y ahora mismo ya no estoy pensando en fumar 24 horas, que era lo que me pasaba al principio, no paraba de pensar en fumar, solo pensaba en fumar, no pensaba en otra cosa, era como que mi vida y mis problemas se iban a solucionar fumando y no es así, evidentemente, pero yo solo pensaba en fumar, quiero fumar, quiero un cigarro, quiero fumar, quiero un cigarro. Ahora ya no, 5 meses después ya no me acuerdo del cigarro prácticamente nunca, pero sí que me da miedo recaer. Dicen que si te fumas uno, ya está, la has cagado y tienes que volver a empezar desde el principio y yo no me veo capaz de empezar esto desde el principio, es que no, me veo completamente incapaz, completamente, ahora que lo dicen. Para mí sí que era importante pasarlo aquí con ustedes, porque yo sé que hay mucha gente que quiere dejar de fumar y es un poco difícil, difícil y horrible. Evidentemente no me siento capaz de volver a pasar por lo mismo, así que no quiero recaer, no tengo nada de ganas. Ya no tengo mono, como dije antes, ya no es algo que piense, no me apetece fumar, pero sí es verdad, a veces de la nada, sin motivo ninguno, sin razón ni explicación, no me entran ganas de fumar y es horrible, es una sensación horrorosa. Han pasado cinco meses y al día de hoy todavía sigo teniendo la sensación de que quiero un cigarro, aunque la sensación sea verdaderamente aislada y pase muy pocas veces, pero aún así la sensación sigue. Es una sensación muy, muy, muy momentánea, es una sensación pasajera, pero es una sensación latente y existente y eso es lo que hace que me recuerde que sigo siendo una adicta y que en cualquier momento puedo recaer. Y no sé si tendré la fuerza de voluntad suficiente para volver a empezar este proceso, así que mejor no recaer, la verdad. Después de cinco meses estoy bastante tranquila. Me molesta mucho la gente hipócrita, esa gente que fumaba 600 cigarros al día y que después cuando dejan de fumar dice, es que me molesta el humo del cigarro. A mí, al menos, aún no estoy en esa etapa. No sé si es una etapa obligatoria, si eso pasará o no pasará, pero al día de hoy todavía no estoy en esa etapa. A mí, si alguien fuma o no, a veces no diré que no me molesta porque sería un poco mentira. A veces el humo, pues sí, es como un poco desagradable, pero no siempre. También me viene de manera puntual. En casa, el pato sigue sin fumar. El pato también es un pato fumador, pero el pato sigue sin fumar dentro de casa. Fuma en el halcón para ayudarme, porque creo que si fumara ella en casa, yo qué sé, después de cenar, nos sentamos a ver una peli y enciendo un cigarro, muy probablemente a mí me entren ganas. Así que, por lo pronto, sigue ayudándome en eso, cosa que yo se lo agradezco infinitamente. Tengo el mejor pato del mundo, no podría tener mayor apoyo. Si estás dejando de fumar, lo más seguro es que hayas encontrado este video porque estás en la etapa en la que estás desesperado y te encuentras fatal. La realidad es que todo mejora, todo cambia. Yo no fui una de esas personas que sustituyera el tabaco por la comida. La verdad es que no. Si a ti te funciona, me parece completamente bueno. Yo sí que me mantenía ocupada, eso sí es verdad. Bebía muchos líquidos y estaba de un humor horroroso. Pero, como he dicho antes, todo mejora. Ahora, yo como ex fumadora puedo estar con personas que fuman, por supuesto que sí, siempre y cuando, si voy con un grupo de 10 personas, no sean 10 personas que están fumando porque si no, la paso mal. La paso mal y no por el olor, sino por las ganas de fumar. Porque si tú estás en un grupo donde todo el mundo fuma, no es que te excluyan porque no te excluyen, por supuesto que no, pero es que tampoco te ayudan. Porque esas personas, que se los digo porque yo he estado ahí, ¿vale? He estado ahí con mis amigos, sentada en mesas con gente que fuman y ellos no van a dejar de fumar porque tú estés dejando de fumar. Ellos fumarán igual. Lo cual a mí me parece perfectamente correcto y válido y fantástico. De hecho, soy una gran defensora de eso porque el hecho de que yo deje de fumar no significa que la persona que está sentado a mi lado no pueda encender un cigarro o no porque cada quien tiene sus libertades y sus derechos. Pero sí es verdad que esas son situaciones que a ti como ex fumador no te ayudan. Si estás en una mesa con 6 amigos y 4 de esos no fuman y 3 sí, créanme, no hay ningún problema porque tienes ahí como un apoyo. No sé, es muy psicológico. Pero si están ahí los 6 fumando, es horroroso. La pasarás fatal. No cuentes con que toda la gente te va a ayudar porque hay gente que no está dispuesta a estar 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora sin fumar para que tú no tengas mono. Cuenta con que habrá momentos en tu vida en que la vas a pasar realmente muy mal pero ahí es donde tú tienes que verte fuerte. Yo la pasé muy mal. Dejar de fumar es muy chungo. Nunca hay un buen momento para dejar de fumar. Nunca se está preparado para dejar de fumar. Yo escucho mucha gente que dice yo quiero dejar de fumar pero todavía no es el momento. Yo quiero dejar de fumar pero ahora mismo no me encuentro preparada para dejar de fumar. Nunca vas a estar preparada para dejar de fumar. Nunca va a haber un buen momento para dejar de fumar. Siempre habrá un pretexto para fumar. Es una cosa que no se tiene que hacer, bueno, bajo mi experiencia, que no sirve que la hagas planificadamente porque yo estuve planificando durante muchos años dejar de fumar y ¿qué va? Lo hice de impulso de un día para otro y la pasé fatal. No sirve rodearte de ex fumadores que te digan yo dejé de fumar de un momento para otro porque la verdad es que solo te causa frustración. De verdad, sientes que estás haciendo algo mal, te sientes muy irritable, te sientes mal, mal, te sientes mal. Dejar de fumar no es fácil, no es fácil en el momento en que lo decides porque tienes que pasar el mono, pero no es fácil en ningún momento. Yo sigo combatiendo contra mis ganas aisladas. Sí, pero ganas de fumar. Se supone que dejar de fumar es bueno para la salud y yo estoy segura y convencida de que así es, pero tengo que decir que yo al menos 5 meses después de dejar de fumar no noto ningún beneficio, al menos no por lo pronto, pero hay que darle más tiempo. Espero que estos videos les ayuden a las personas que están pasando por el proceso de dejar de fumar, que vean que es normal estar muy loco al principio y más tranquilo al final, aunque siempre, siempre es duro. Si les ha ayudado, aunque sea un poco, les voy a pedir que me regalen un like. Díganme en los comentarios, por favor, no se vayan sin comentar. Si ustedes fuman, si piensan dejar de fumar, si ya lo han dejado, cómo lo han pasado y si les gustaría que siga videograbando mi evolución en cuanto al no fumar. Me encantaría compartirlo con ustedes. Y ya solo me queda recordarte que tú y yo tenemos una cita el próximo domingo para hablar de libros y más libros y que los jueves subo videos random. Muchas gracias por haber estado aquí una semana más, mis queridos 4beats. Los quiero de aquí a la luna, dos vueltas y de regreso. Adiós.